Le damos la bienvenida muy calurosa a Ángel y Cris, quienes vienen a hablarnos de su participación tan especial en Premios Juventud. Bienvenidos, muchachos. Buenas, Bárbara. Buenas tardes. Ustedes ya son unos veteranos, vamos a decirlo de esa manera, para no ponerlos viejitos, pero ya han estado varios años y eso quiere decir que siempre han estado pegados. Este es nuestro... Y que les va muy bien. Incluso fueron los primeros en cantar en una alfombra, en la alfombra roja de esta fiesta juvenil que fue en el 2005 con su exitoso tema, Ben Bailalo. Sí, no, ya esta es la tercera vez que vamos a presentarnos en los Premios Juventud. Ya son el mes que viene, cumplimos 11 años de carrera, ya. Felicidades. Gracias. Muy merecido. Súper contento con todo lo que nos está pasando ahora mismo, con la nominación en los Premios Juventud de Mejor Canción del Verano. Exacto, con el tema... My Corazón. My Corazón. Y háblanos un poquito ustedes de este tema tan interesante y que se siente para ustedes regresar una vez más a Premios Juventud. Pues mira, es un tema que es muy especial, fuera de que es el primer corte de nuestra cuarta producción, Los Internacionales, pues nos atrevimos a hacer algo diferente como hacemos en todos los discos. Y esta fue, pues, cantar en spanglish, en inglés y en español, nunca lo habíamos hecho. Y a todo el mundo le encantó, apenas el disco no ha salido y ya estamos nominados, o sea que hicimos bien el trabajo, el cometido con esta cuarta producción ya está hecho sin haberla lanzado. O sea que estamos empezando con el pie derecho, súper contentos y ahora con esta nominación para Canción del Verano, pues, ¿qué más se puede pedir? Y la competencia, no sé, ustedes me pueden decir si está un poco fuerte porque está nominado junto a Giancarlo Canela, también está DJ Chino, Fito Blanco, Papayo. Bueno, muchas personas que obviamente, o muchas artistas que están, pues, siendo reconocidos por sus fans. ¿Cómo ustedes van a convencer a esa fanaticada para que voten por ustedes y no voten por los demás? Porque están aquí en primer impacto, así que aprovechen. Bueno, pues nosotros decimos que el tema de nosotros es el mejor, es el que rinde todas las cualidades para hacer el tema del verano. Es un tema de amor, siempre cantar al amor está súper bien. A la misma vez un tema bien explosivo, rítmicamente hablando. Más, es un tema en spanglish que nunca han escuchado a Angel y Chris cantando en spanglish, o sea que tiene tres novedades. O sea que, se supone que ese es el tema del verano. Claro, y le vamos a recordar a los fans que la votación comenzó ayer a través de premiosjuventud.com y tienen hasta el 17 de julio para elegir a su favorito, así que el ganador se anunció durante premios juventud. Y qué les parece si ustedes mismos presentan el video para que ahí su fanaticada juzgue y voten por ustedes. Claro que sí, para que lo vean en exclusivo. Bueno, mi gente, los queremos mucho, gracias siempre por el apoyo. Ahora van a ver el video del tema My Corazón, el que está nominado para premios juventud. Los queremos mucho.